Oye, mi cabrón, papá, papá Mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón Salud, salud Tu bebo, papá Hey, hey, hey Dicen que pena no tengo, dicen que pena no tengo Porque mis ojos lloran, porque mis ojos lloran Dicen que pena no tengo, dicen que pena no tengo Porque mis ojos lloran, porque mis ojos lloran Dicen que sepan los que ignoran, dicen que sepan los que ignoran El silencio me aniquila, el silencio me aniquila